La sierva camina los peregrinos Aquellas casas de papajanita Porque su crema es niña bonita Porque su crema es niña No tiene mare, sí, no tiene mare, no No tiene mare, no No tiene mare, no tiene mare, no No tiene mare, no tiene mare, no No tiene mare, no tiene mare, no Qué bien parece, ay, yo desde miña Qué bien parece, lleno de bellas blancas Técnica más bebes